Con esta temperatura la planta tiene la capacidad de asimilar los nutrientes que le aplicamos con GEMEFER, por supuesto. Siempre que la planta esté en crecimiento no hay ningún problema. Una de las fincas de las que estoy más orgulloso de haberla recuperado, a una finca enésija, esa finca se recuperó en pleno verano. Lo que se hicieron fue, mientras regábamos los olivos, se le dieron dos o tres tratamientos y el olivar que era en mayo ya no era en septiembre. Entonces, gracias a ese crecimiento y a ese desarrollo, al año siguiente le pudimos coger a la finca 11.000 kilos por hectárea. Entonces, la temperatura, vosotros tened en cuenta que la temperatura es un limitante, pero lo que más limita es la humedad del suelo y el estado de vigor de la planta. Si nosotros tenemos una planta bien podada, que viene con una buena nutrición de la primavera y sobre todo que no ha tenido cubierta vegetal en la primavera, y me da igual ya, y estoy haciendo muchísimos vídeos, y es que la cubierta... Yo voy a decir siempre, 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 siempre lo que considero que funciona. Entonces, para mí, una finca que haya tenido un buen control de la cubierta vegetal no tiene que asustarse por temperatura. Entonces, asustaros de la gestión que hagáis en primavera, pero no asustéis de la temperatura de verano. No es una planta de invierno, el olivo no quiere frío, el calor lo tolera. Yo he visto plantaciones que están en el desierto a 50 grados y crecen, lo que pasa es que no producen porque, como no hay olivos de otras variedades, ni hay olivos cercanos que puedan polinizar a esos olivos, se les va la flor. Pero, además, las plantas que ponen no son tan autopolinizantes, sino que requieren polinización cruzada como la manzanilla. Y tienen ese fallo, pero los olivos crecen cada un gusto en verano, sin ningún problema. Y los tratamos en verano y funciona en verano, así que no tengáis miedo por eso. Lógicamente, si podéis tratar por la noche o en momentos de baja temperatura y respetáis los 28-30 grados de máxima temperatura durante el tratamiento, mucho mejor para la eficacia. Si tratáis a 35 grados, pues, lógicamente, el 80% del tratamiento va a ser inútil. Entonces, por eso recomendamos que la temperatura de tratamiento esté por debajo de 30 grados, de tal manera que tú puedes tratar por la noche a 25 grados sin ningún problema o a 1º de la mañana, a 20 grados, pero cuando llegue la hora de alta temperatura paramos, ¿vale?